¿Qué es el Ministerio de Industria y Comercio? Este evento del E-Commerce Day se realiza en prácticamente toda Latinoamérica, desde Estados Unidos hasta Argentina y lo que pretende justamente es el hecho de presentar cómo el comercio electrónico está evolucionando en cada uno de nuestros mercados y de qué manera el impacto que tiene el comercio electrónico puede permitirnos, por un lado, desarrollar lo que tiene que ver nuestra economía y por el otro, buscar oportunidades en el mundo. La sexta edición, el 13 de junio, del Hotel Ceratón y a nivel de América Latina es la décimo octava. Entonces, es por ello que invitamos a la ciudadanía y a todos los interesados a participar de las conferencias, de los talleres, de las charlas que se van a llevar a cabo allí, de todas las actividades especiales que se tienen previsto realizar y que guardan estrecha relación con el comercio electrónico.